El venderse caro es parte de una estrategia de diferenciación que va mucho más allá de la venta. Para venderte caro tienes que ser diferente al mercado o tribu al que vas dirigido. Tienes que hacer un proceso de venta y de marketing diferente. Tienes que tener un producto diferente. Tienes que dar el servicio y la cultura de tu empresa diferente. Tienes que tener una razón de ser diferente y tienes que tener un modelo de negocio diferente. Una tercera parte del mercado es gente que te va a comprar por puro precio. Esa es la gente mierda que nada más quiere el descuento y el descuento y el descuento. Otra gente quiere el valor y otra gente son los ambivalentes. Siempre te vas a topar con estos clientes que van a basar su decisión de compra solamente en función de precio. Y lo que quiero que hagan mañana es que los manden a chingar a su madre. Mándalos a chingar a su madre. Adiós. El 90% de ustedes cuando llegan conmigo me dicen, Carlos es que no entiendo por qué no me puedo vender más caro si yo soy de mejor calidad. ¿Sirve de algo la calidad en el mundo de hoy? La neta, no. El mundo de hoy la calidad la doy por hecha. Hay 10 competidores igual que ustedes con buena calidad. Con la misma calidad. Vamos a lograr que su proceso de ventas haga que los productos o los servicios sean más valiosos. Si logramos que a través de vender lo que ustedes venden se hace más valioso, ¡ah cabrón! Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a querer vender más para que qué pase con el valor de lo que están haciendo. Sube el valor. ¡Gracias! ¡Gracias!